¿En serio crees que vas a coger a un crío que está con los videojuegos en su cuarto y que vas a atarlo a un cohete que va a más de 300 por hora? Vas a recoger sus pedazos. Tío, ¿va en serio? ¡Sí! Es parte del juego, a esto se le llama pilotar.